En Proclama del Cauca Radio, le damos vida a las palabras. En nombre de todos los funcionarios, usuarios y colaboradores del hospital, queremos agradecer toda la gestión que Gafes de Occidente, en cabeza del gerente Mauricio Ramírez, ha hecho posible esta gran dotación que hoy tenemos. La dotación de una unidad de cuidados intermedios que va a ser utilizada en este periodo de pandemia que está atravesando el mundo entero. Para nosotros es muy valioso la dotación de los 10 cubículos que hoy recibimos en esta unidad de cuidados intermedios, donde está dotado de 10 camas con sus respetivos monitores tipo UCI, donde tienen sus flujómetros, sus atriles, todos sus tensiómetros y fonendoscopios que se requieren para una adecuada atención. Desde el oriente agradecemos toda esta gran gestión que hoy vemos realizada y hoy creemos que todos trabajando en equipo es posible contribuir a la recuperación de la salud de los vallecaucanos y los calenos. En nombre del hospital, en Salida Duarte Cancino, agradecer a la Fundación Gafes de Occidente. Para nosotros es muy importante todos esos apoyos porque ayudan a nuestra gestión, ayudan a que nuestros usuarios cada día tengan una calidad y una oportunidad en su atención y esperamos que no sea la primera vez. Agradecemos a todas las personas que nos han apoyado y que han hecho posible esta donación. Muchas gracias. 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 Gracias.